Cuerpo y algo es correcto, sonidos, hay mucho malo sonido, no es curioso, estamos atendiendo, estamos inundando todo, cuidado, no podía respirar y que tenía los pies muy inflamados, mi papá también ha estado pendiente, fíjate, unos dicen que le bajó la presión, otros dicen que le subió. Desde el año 2009 Alejandra Guzmán viene arrastrando varios contratiempos de salud, las cosas cada vez parece que se complican de vez en cuando, lo cual por supuesto preocupa a propios y extraños, en esta ocasión la artista preocupó al cancelar uno de sus conciertos agendados en Nuevo Laredo con motivo del 175 aniversario de la fundación de esta ciudad, de último momento se anunció que iban a haber algunos cambios y que Alejandra Guzmán ya no se iba a presentar como se tenía previsto, hubo varias especulaciones de qué sucedió y por qué canceló, solamente se supo después que tenía que ver con su salud, la propia Alejandra Guzmán fue a redes sociales para explicar lo sucedido, este mensaje por supuesto tiene muy preocupados a sus fanáticos, ya que saben a la perfección que la artista tiene contratiempos de salud que no deben tomarse a la ligera, En este mensaje Alejandra le escribe a sus rockeros y rockeras, que espera que muy pronto vuelva a estar con ellos, que por ahora el resto de sus presentaciones siguen en pie, ella comentó que desde hace algunos meses de dominio público se supo que tuvo una lesión en su cadera, de la cual a la fecha sigue recuperándose, al parecer en esta ocasión se le presentaron algunas complicaciones, debido a una condición que tiene llamada síndrome co-presivo, radicular en la zona lumbar, Alejandra comentó que debido a esto ella tiene que estar en reposo absoluto algunos días, por lo que tristemente no pudo estar en el aniversario número 175 de la ciudad de Nuevo Laredo, después de un procedimiento estético que se realizó en 2009, Alejandra Guzmán ha tenido muchas complicaciones de salud, desde entonces ella ha tenido más de 20 cirugías, Ella misma ha detallado que tristemente su estado de salud no ha vuelto a ser el mismo, el cartel oficial donde estaba anunciada la presentación de Alejandra Guzmán, fue cambiado por el gobierno de Nuevo Laredo, dando a conocer, que la cantante daría a conocer su estado de salud, y que en su lugar estarían Alex Sintek, Faye junto con los Cumbia Kings, A través de sus redes sociales Alejandra Guzmán muy abierta comentó que tiene contratiempos de salud, que le impedían presentarse en Nuevo Laredo, pero al parecer estos contratiempos no son tan fuertes, o no son tan prolongados, porque ella aseguró que sus demás fechas y presentaciones siguen en pie, al menos hasta ahora, Además de esto Alejandra agregó que nada le duele más, que no poder estar en un escenario junto con su equipo, dando absolutamente toda su energía, Alejandra Guzmán sin duda alguna se ha convertido en una de las cantantes más polémicas, pero también más queridas del mundo de la farándula aquí en México, del medio musical, Alejandra Guzmán sí viene de una familia demasiado polémica, muy conocidos todos, pero ella se ha generado, ella ha hecho su propia fama, y en esta ocasión pues tristemente tuvo que cancelar esta fecha en Nuevo Laredo por contratiempos de salud, Recordemos que ella tuvo fuertes contratiempos y estuvo a nada de perder la vida después de este, vamos a ponerle procedimiento estético que tuvo, y pues tristemente Nuevo Laredo cumplía 175 años de la fundación de esta ciudad, Y estaba planeado que Alejandra se presentara, pero de último momento se anuncia que ella tuvo contratiempos de salud, y por supuesto cuando esto se da a conocer, la preocupación de sus fanáticos se fue al infinito y más allá, hubo muchas especulaciones, que si algo de la cadera, que si algo de la situación pasada, que si algo nuevo le había pasado, pero afortunadamente la propia Alejandra manda este comunicado, donde da a conocer lo siguiente, Queridos rockeros de Nuevo Laredo, como es de dominio público, hace unos meses sufrí una lección en mi cadera de la que aún me sigo recuperando, A pesar de los cuidados y rehabilitaciones que he tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada síndrome compresivo radicular en la zona lumbar, situación que me tendrá en reposo absoluto algunos días y que me impide poder estar este 15 de junio celebrando con ustedes los 175 años de la ciudad, Tristemente los fanáticos por supuesto se sienten decepcionados de que ya Alejandra se iba a presentar, la iban a poder ver en vivo y demás, pero los verdaderos fanáticos entendieron y le dijeron a Alejandra, o sea, tu salud es primero, y por ejemplo aquí hay un comentario que dice, Recupérate pronto, síguete cuidando y deseo que pronto se estabilice ese contratiempo de salud para que sigas haciendo lo que tanto amas. Obviamente Alejandra se sintió muy mal, además de físicamente, sino que también profesionalmente, porque cuando un artista agenda una fecha es que en esa fecha no puede haber absolutamente nada, ni en cielo, mar y tierra que pueda evitar que se presente ahí, porque no solamente es Alejandra Guzmán la que se presenta, sino todo su equipo, bailarines, músicos, equipo técnico y demás, demasiadas personas que están involucradas, entonces no solamente es Alejandra Guzmán llegando con un micrófono a que cante y listo. La cosa es que ella comentó en este mismo, en este mismo escrito lo siguiente, Nada me duele más a mí y a todo el equipo no poder estar en un escenario junto a ustedes rockeando, les envío a todos mis fans de Nuevo Laredo un abrazo enorme, atentamente Alejandra Guzmán, y ella justamente en la descripción de esta foto escribe a todas mis queridas y queridos rockeros de Nuevo Laredo, espero muy pronto estar con ustedes de nuevo, el resto de mis presentaciones siguen en pie, hasta nuevo aviso, los amo, hashtag Alejandra Guzmán. Por ahora, Alejandra no ha podido decir si efectivamente esas presentaciones siguen en pie, o si tal vez algunas se van a reagendar o algo, ojalá que todo siga adelante, que todo siga bien, y que definitivamente sí se pueda presentar en Nuevo Laredo para no decepcionar más a sus fanáticos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es su canción favorita de Alejandra Guzmán? Platíquenme aquí abajo en los comentarios, yo soy fanática de la canción Reina de Corazones, y a mí me encanta, es un himno para mí, pero definitivamente hay otras más que me gustan, platícame tú a ti cuál te gusta más, platícamelo en los comentarios. Nosotros nos vemos muy prontito con otra noticia. Bye. Bye.